Dani, una más, después del Delfine de Italia el año pasado, una bela victoria de más. Sí, es una sorpresa para mí, esta semana habíamos planeado la carrera, estaba Filippo que tenía muy buenas piernas, Tom también. Y bueno, yo venía ahí, digamos que venía en una condición, no al 100%, pero venía aquí a coger la forma. En la montaña no me sentía, digamos, en mi mejor condición, pero ya hoy aquí en el final en la contrarreloj he tenido muy buenas piernas y bueno, me he lanzado a tope. Y bueno, ha sido una gran sorpresa para mí y yo creo que para todo el equipo al final haber ganado aquí la carrera. Una sorpresa, pero no es la primera vez que tienes un buen contrarreloj. Oh, realmente, digamos que hay días que hago muy buenos contrarreloj, así que bueno, hoy ha sido un día de esos. ¿Qué esperas para este año, para esta temporada? Bueno, vamos paso a paso. Como te digo, hoy es una bonita victoria, la voy a disfrutar. Todo está preparado y mentalizados para el Tour de Francia, ese es el primer objetivo. Pero sin duda, antes del Tour de Francia hay carreras muy importantes como lo es Paris-Nissa, País Vasco, Las Ardenas, así que esperamos llegar en muy buena condición ahí también. El equipo lo ha escondido muy bien y todos nos equivocamos y hemos olvidado que eres campeón de Colombia de contrarreloj. No, pues, es el equipo. Yo creo que toda la semana habíamos planificado la carrera para Filipo Gana. Al final, bueno, ha sido una sorpresa también para mí y para todos ellos que haber ganado yo hoy aquí. Tenía la primera victoria de la temporada, 14 en la carrera, y es el primer colombiano que ganó sin Algarve. Ah, sí? Ah, bueno. No, contento, contento de estar aquí. Esta carrera la había hecho el año pasado, me gustaba bastante. Y, como te digo, una sorpresa haber ganado hoy acá. Gracias. 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 Gracias.